Una empleada de una importante sociedad de bolsa desapareció. Su ordenador reveló que llevaba una doble vida. Y entre sus cosas, se encontraron las claves que condujeron a su destino final. Para sus familiares y amigos, la vida de ese ritual de 36 años de edad era envidiable. Casada y con tres hijos, tenía un trabajo muy bien remunerado en una sociedad de bolsa y era respetada y admirada por sus compañeros. Era muy generosa y cariñosa. Siempre hacía cosas por los demás. Se preocupaba mucho por la gente. Sherry también era muy puntual. Así que, el día que no se presentó a trabajar, sus compañeros empezaron a preocuparse. Llamaron a su marido y este les dijo que creía que estaba en el trabajo y que no sabía dónde estaba. Entonces, los amigos de Sherry llamaron a la policía. Un par de agentes fueron a echar un vistazo. Llamaron a la puerta y nadie contestó, pero la llave no estaba echada. Así que entraron en la casa y todo les pareció en orden, todo estaba en su sitio. La ropa de Sherry, sus joyas y sus artículos de aseo seguían en la casa. Era muy raro que una mujer con tres hijos hubiera desaparecido de repente. Durante los dos días posteriores, no se supo nada de ella. Pero después la policía recibió una llamada acerca de una burgoreta roja que iba por la carretera de forma muy sospechosa. La matrícula coincidía con la de Sherry Dural. Según la testigo, iba zigzagueando, acelerando, reduciendo velocidad hasta el punto de que la testigo no la pudo adelantar. Por desgracia, la testigo no pudo ver bien quién conducía la furgoneta. Los amigos de Sherry distribuyeron carteles con su fotografía por toda la zona. Y el dependiente de un autoservicio dijo haber visto a Sherry en su tienda el día después de su desaparición. El dependiente estaba seguro de haberla visto el sábado por la tarde. Según él, había estado echando gasolina, había apagado el metálico y se había ido. En un primer momento se pensó que estaba en la zona, ya que se había visto su furgoneta en la carretera. El marido de Sherry buscó en la casa pistas y encontró cierta información en el ordenador de su mujer que hizo llegar a la... Investigamos y descubrimos que la señora Dural había tenido una relación ex-patrimonial. Había correos electrónicos y conversaciones por internet entre ella y un hombre llamado Kevin Johnson. Y estaba claro que la relación era seria. He intentado ignorarte y controlar mis sentimientos. He pensado mucho en esto y siento que no me respeto a mí misma. Me siento más como una prostituta que como una amiga. La correspondencia incluía conversaciones sobre una posible huida juntos. Decían, no sería genial ir a Costa Rica, el coste de la vida es mucho más barato allí. Cuando la policía interrogó a Kevin Johnson, este admitió que tuvieron un breve romance. Pero insistió en que llevaba seis meses sin verla. La policía no estaba tan segura. Había pasado una semana desde la desaparición de Sherry Dural y no se había puesto en contacto con sus hijos, ni con su marido, ni con el hombre con el que había tenido una aventura. Sabía que no se iría sin decírselo a su madre o a mí. Estaba muy unida a nosotras dos. Y era una madre y una persona demasiado responsable para hacer eso. Entonces, los investigadores dieron con la primera pista sólida. Encontraron la furgoneta de Sherry en el aparcamiento de un hotel cercano al aeropuerto de Seattle. Se pensó que podía haber aparcado allí, porque quizás fue allí a recoger a alguien que venía de fuera, o fue al aeropuerto a coger un avión. Pero según los registros del hotel, no había estado allí y tampoco había cogido ningún avión. Fue muy duro encontrar la furgoneta y a ella no. No dábamos con ella. Sin embargo, encontramos su vehículo. Pero no encontramos a nuestra amiga y eso fue muy duro. Un examen forense de la furgoneta no reveló signos de violencia y tampoco había huellas dactilares ociosas. Pero lo más alarmante era que la cuenta bancaria de Sherry estaba intacta desde su desaparición. Le acababan de dar una bonificación en el trabajo y la había ingresado en el banco esa misma semana. Así que los compañeros de trabajo pensaban, ¿por qué ha ingresado ese dinero en el banco y no se lo ha llevado con ella o no lo ha tocado? La policía interrogó a fondo al amigo de Sherry, Kevin Johnson. Y este insistió en que no tenía nada que ver con su desaparición. Y posteriormente facilitó más información sobre lo que hizo el día en que se denunció la desaparición. Los compañeros de Sherry contaron a la policía algo que dijo esta el día antes de desaparecer. Dijo, si me ocurre algo, mi vida está en larga y el borrador de otra. ¿Qué había escrito a su marido? Intentando explicar por qué creía que tenía que dejarle. Mi espíritu está destrozado. Demasiado controlador. Obsesivo y celoso. Y no puedo vivir con alguien así más. No puedo fingir que todo va bien. Soy insoportablemente infeliz. Lo cierto es que no te quiero lo suficiente para seguir casada contigo. En su mesa también había libros de divorcio. Quería separarse. Había ahorrado algo de dinero y había hablado con un par de abogados para que la asesoraran sobre el tema. Quería empezar una nueva vida con sus hijos. Y Sherry les había dicho a sus amigos que Bob era muy ofensivo con ella. No la maltrataba físicamente, pero ella no estaba cómoda a su alrededor. Él era obsesivo y controlador. La controlaba emocionalmente y ella no se sentía bien con él. Al parecer, controlaba todos sus movimientos. De vez en cuando ella salía a comer con sus amigas y el señor Dural se presentaba allí. Y ella describió la situación como si su marido la estuviera siempre acechando. Durante el interrogatorio policial, Bob Dural admitió que tenía problemas en su matrimonio. Y en cuanto a su implicación en la desaparición de Sherry, dijo que era ridículo. La policía le preguntó qué hicieron la noche antes de su desaparición. Según Bob, salieron a cenar a un restaurante cercano. Y cuando volvieron a casa, Sherry habló por teléfono con su cuñada. Al parecer, la señora Dural estaba un poco bebida. Y le dijo que se iba a ir pronto a la cama. Y que su marido Robert Dural le había preparado algo de beber. La cuñada de Sherry dijo a la policía que notó algo sospechoso en esa llamada. Porque Bob casi nunca le preparaba nada a su mujer. Normalmente era al contrario. Parece ser que en muy pocas ocasiones, el señor Dural le preparaba a su mujer algo de beber o de comer. Y la mejor amiga de Sherry tenía algo más que decir. Había tenido un sueño la noche antes de la desaparición de Sherry. Desperté a mi marido como a las doce y media o a la una de la madrugada. Y le dije, he tenido una pesadilla y había sangre por todas partes. Y no pude volver a conciliar el sueño. Era como si me hubieran enviado un mensaje para que hiciera algo al respecto. La información encontrada en el escritorio de Sherry Dural era un retrato fiel de su matrimonio en el momento de su desaparición. Dural. Bob era el responsable de sistemas informáticos de la Agencia para la Vivienda del Condado de King. Al ser una agencia estatal, el ordenador de Bob era propiedad del gobierno. Así que los investigadores lo confiscaron y se lo llevaron a Gordon Mitchell, experto en informática forense. Mitchell compió el disco duro de Bob Dural para examinar la información que tenía sin alterar los datos originales. Era un procedimiento muy importante, donde se podía descubrir si Bob era el bueno de la película o no. Mitchell encontró pruebas de que Bob había borrado ciertos archivos. Sin embargo, estos estaban aún en el disco duro, ya que los ordenadores no borran los archivos, sino que los marcan para que el espacio que ocupan pueda ser reutilizado. Por eso, los ordenadores tardan tanto tiempo en encenderse y apagarse. Porque hay archivos que se crean y otros que se borran. Y los que se borran simplemente se quedan en su sitio. La información borrada reveló que Bob salía con mujeres que conocían el servicio de citas por internet Match.com, justo cuando su mujer, Sherry, estaba saliendo con Kevin Johnson. El perfil de Bob en la página de contactos era también muy revelador. El señor Dural se describía a sí mismo como un hombre que estaba separado de su mujer, que buscaba otras relaciones amorosas, y que estaba abierto a iniciar una relación con la mujer apropiada. En los correos que escribía a sus posibles citas, Bob explicaba por qué no se planteaba la idea del divorcio. El señor Dural le dijo a una joven que no quería divorciarse de su mujer, porque sería muy caro y turbio. Y le llegó a decir que prefería que su mujer muriera a divorciarse de ella. En otro correo, Bob decía que tenía planes para terminar con su infeliz matrimonio. Pero, ¿a qué planes se refería? El navegador de internet de Bob reveló que buscó información acerca de todo tipo de planes diabólicos. Nos sorprendió mucho ver búsquedas del tipo veneno, hierbas, muerte, sedación de personas, también de asfixia. Pero, la más gráfica fue la búsqueda que hizo Dural con las palabras, matar a la esposa. No me lo podía creer. No daba crédito. Aparentemente, era un hombre inteligente, que cometió la estupidez de dejar atrás de sí una pista más que concluyente. Era increíble. Y se dirigieron directamente al dormitorio principal. Encontraron una parte de la moqueta que parecía que habían limpiado. Al aplicarle fenolftaleína, se puso violeta. Lo cual indicaba que era sangre. Bajo la cama había dos trozos de moqueta que habían sido cobrados y reemplazados. Debajo había marcas de sangre muy grandes que habían intentado limpiar con agua y detergentes. Si usaron un producto de limpieza, no fue eficaz. Alrededor de la cama, casi imperceptible a simple vista, los investigadores encontraron la prueba más incriminatoria. Había infinidad de puntos rojos muy pequeños en el cabecero. En las paredes. En las esquinas. En la cómoda. Y era puesta del baño. La sangre que había cerca del suelo, no era de golpes. Era la sangre que expulsó al toser y provenía de los pulmones. Estaba muy cerca del suelo. Por tanto, alguien había tosido sangre muy cerca del suelo, donde estaba la mancha grande de sangre, debajo de la cama. Los investigadores determinaron que la sangre de las paredes y el techo eran de velocidad media. Era posible que alguien hubiera estado blandiendo un objeto ensangrentado. Los científicos compararon el ADN de la sangre del dormitorio con el de los padres de Sherry y descubrieron que era sangre de Sherry. También hallaron una mancha de sangre en la puerta del garaje. Además, en el coche de Bob, había un recibo de compra de un producto especial de limpieza. La policía también resolvió otro misterio. ¿Dónde estuvieron los hijos de los Dural la noche del asesinato? Era la oportunidad perfecta para él. El hijo menor no estaba esa noche, y los otros dos estaban de acampada, por lo que los Dural estaban solos en casa. Bob tenía toda la noche para llevar a cabo su plan. Pero, ¿dónde estaba el cuerpo? Bob Dural, de 41 años, tuvo que esperar el juicio por el asesinato de su mujer en la cárcel. Ante la policía negó su implicación, pero ante Dios, dijo otra cosa. Le observaron en la celda, y al parecer, le pedía a Dios que le perdonase por lo que había hecho. La acusación no necesitó encontrar el cuerpo de Sherry para llevarle a juicio. Nadie podía haber sobrevivido a Emilia. La acusación hizo a los abogados de Bob Dural una oferta. Pedimos al señor Duval que nos llevara al lugar donde se encontraba el cuerpo de su mujer, y a cambio, en el juicio, no usaríamos como evidencia que él había revelado el paradero. Curiosamente, Bob aceptó, y llevó a los investigadores a las montañas Cascade, a una hora de distancia de allí. Al pie de un empinado barranco, encontraron el cuerpo de Sherry, metido en una bolsa de plástico bajo un montón de piedras. La autopsia reveló que Sherry murió como consecuencia de un traumatismo por objeto contundente, tal y como las pruebas forenses sugirieron. Según la acusación, Bob era tan infeliz en su matrimonio como Sherry. Pero el divorcio le pareció una opción demasiado cara. No quería tener que pagar la manutención a sus hijos, ni dividir las propiedades. Los padres de la señora Dural eran bastante ricos. Y el señor Dural no quería perder la herencia. Según la acusación, la noche del asesinato, Bob drogó a Sherry para dejarla somnolienta. Sin embargo, los análisis toxicológicos de la autopsia no fueron concluyentes al respecto. Las pruebas demuestran que Bob golpeó a Sherry en la cabeza repetidamente por un objeto contundente, causando las manchas de sangre del suelo, paredes y techo. Bob envolvió su cuerpo en plástico. Lo llevó al garaje. Así dejó la mancha de sangre en la puerta. Tiró el cadáver por un barranco cercano a las montañas Cascade. Y volvió a casa a limpiar la escena del crimen. Las pruebas demuestran que Bob intentó limpiar la sangre del dormitorio, pero no pudo eliminar todas las manchas. Así que teníamos a un hombre que se creía extremadamente inteligente y astuto, y que llevaba meses preparando el asesinato de su mujer. Pero terminó cometiendo un error garrafal. Era un hombre muy peculiar. Y de alguna manera, él mismo fue su peor enemigo. Según la policía, fue Bob quien condujo la furgoneta de Sherry hasta el aparcamiento del hotel cuando la testigo lo vio. Y también creen que el dependiente de la tienda debió equivocarse al afirmar haber visto a Sherry en su tienda el día después de su desaparición. Vimos la cinta de seguridad de esa tarde y no vimos a nadie parecido a Sherry. En el juicio, Bob llevó a cabo su propia defensa. Contó una increíble historia de dos hombres que mataron a Sherry, y le obligaron a deshacerse de su cuerpo bajo la amenaza de que le matarían a él y a sus hijos si iba a la policía. La verdad es que me costó no reírme, porque me pareció una historia muy ridícula. Después de dos años en la cárcel, se le podía haber ocurrido una historia mejor. Pero creo que se inventó la historia en el propio juicio. Finalmente, hubo demasiadas pruebas forenses contra él. La informática forense y las manchas de sangre contaron toda la historia. Después de solo dos horas de deliberación, le declararon culpable de homicidio en primer grado, y fue condenado a 46 años de cárcel. Impongo una condena de un total de 560 meses. A pesar de pasarse meses investigando y planificando el asesinato de su mujer, no pudo librarse de la condena. Creo que las pruebas forenses lo dijeron todo. La dirección de la sangre, las marcas, la trayectoria. Como en muchos casos, había demasiadas pruebas. No había solo una, sino muchas. Y esas pruebas corroboraron lo que pensábamos. El señor Dural, a pesar de que su trabajo estaba relacionado con la informática, dejó pruebas del asesinato en el ordenador de su trabajo, de una forma muy evidente. Y eso...